Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la terminal del e-books, que no me acordaba de un año para otro, está en herramientas del sistema, no hagáis nada, os voy a decir, copia esto, luego copia esto, pero copia esto. Esto es la terminal, preferí el fondo blanco o negro. Blanco, normalmente las pelis salen negro, pero yo quiero aprender a cambiarlo. A ver, general, variante del tema, en claro y oscuro, que preferí. Otra cosa, vaya a ver un poco, pero es por lo más grande. Bueno, lo primero, ls, le di a int, lista los archivos que hay en esa carpeta, ahora lo que usted es la carpeta padre, que está descargada, documento, escritorio, es que tiene que escribir en la libreta ls. Ls, el primer comando, que lincha los archivos que hay en esa carpeta, yo lo voy poniendo aquí, también, para que lo tengáis. Lo voy a poner en la misma tarea, para que lo tengáis en la misma tarea. Ls. Lo voy a poner en la misma tarea, para que lo tengáis que escribir vosotros, ¿vale? Voy a poner ls, voy a poner lo que hace al lado, ¿vale? Lista, dos contenidos, voy a poner ls. Luego voy a poner una barra, lista, dos contenidos, una carpeta. Entonces se le llevó a directorio, quiero hacer una carpeta, para hacer una carpeta le voy a poner. No se ve nadie, apagarán, en blanco se ve mejor. O en blanco no. ¿Se ve mejor o no? No, se ve mejor en negro. Entonces, se lo voy a poner. Bueno, entonces lo voy a poner, vamos a ver, escúchame con la oreja. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así? ¿O así? ¿Está? MKD. Voy a hacer animalico, ¿vale? Voy a tener una carpeta que se llame animales. Le doy a la intro. Ah, ya existe. Le voy a poner animales 2, esto lo que lo he hecho en la otra clase. MKD. Lo pongo aquí. MKD. Animales 2. Crea una carpeta que se llama animales 2. Ahora, ¿cómo entro en la carpeta? Yo cuando veo una peli, lo que os he dicho. Yo veo un tío en una terminal y es que, bueno, es que el actor no sabe lo que está escribiendo. Sigue cualquier cosa. Pero el que está escribiendo en la pantalla, cuando hacen un detalle de la pantalla, que se vea que está escribiendo es algo con sentido. Pero es el código html de la página web. Y es que yo me dices, pero, pero. CD animales 2. Eso. Entro en la carpeta animales 2. ¿Para qué sirve esto? Para que vaya a hacer informática que va a tener que saber esto. Y también vale, porque si yo me puedo hacer, que es antes de cualquier de ustedes, os creéis que soy un jaco. Y no estoy decidiendo, no está llegando la carpeta. Entra en la carpeta animales 2. Escribe. Escribe. No, pero esto lo estoy diciendo, es que lo estoy diciendo muy clarito. ¿Puedo dar mi clase sin tenerlo con este? Gracias. Gracias, personal. Venga. Ahora voy a crear dentro dos carteles. No, voy a crear primero así. Voy a poner cat. ¿Cat significa gato? Sí. Cat. Espacio. Símbolo mayor. Espacio. Venga, es símbolo místero. El link C. Lince de la noche en YouTube. Like and subscribe, please. Lince.txt. Lince.txt es la extensión del archivo. Indica de qué tipo es. Txt es que va a ser un texto. Si pones JPG, que yo lo creo yo, lo creo en Photoshop. O DIN, un programa, es una imagen. Si pones MKV, o AVI, o MTG, es un link. Si pones DOV, es un documento de web. Si pones XLS, un ojo de cálculo. ¿Vale? Pero, en un sistema operativo, lo reconocéis por un icono. Por un icono, verde, así, con la X y con mano de cálculo. Lince. Le doy a intro. Cuidado. Y ahora intro en modo modificación. Ahora lo que estoy haciendo es modificando un archivo. Y lo que voy a decir es un lince. El lince es un mamífero en peligro de extinción. El profesor solo ha hecho un corte que se llama lince de la noche. Entonces, está usando las clases para hacer publicidad. El lince es un animal en peligro de extinción. ¿Vale? Y por aquí tenemos unos cuantos. Y yo estoy olvidado sobre que tiene un sitio donde se protege a estos animales. ¿Vale? Esto no hace falta que lo escribáis. Escribid lo que queráis. El lince es un animal. Bueno. Mamífero. Carnívoro. No sé si es omnívoro. No sé si toma de todo. Pero cazar, caza, ¿eh? Estoy investigando yo para esto. Uno está viendo lince. Y el vídeo es al final. Un lince rebaleando un nuevo. Y el nuevo era más grande, ¿eh? Cuando haya terminado de escribir, le tengo que dar un subidado. Voy a escribir aquí. Caza. Espacio. Voy a poner espacio en mayúscula. Para que se te ha que tener que poner espacio. Si no me voy a mayor, espacio. Y ahora, nombre de archivo. Le voy a poner aquí. Lince.txt. Crea un archivo de texto. Llamado. Lince.txt.txt. Y te deja que lo mezcites. Cuando termines de escribir, tienes que pulsar la combinación. Control más D. Y entonces, guarda el archivo y vuelve donde estaba antes. Le voy a dar A. Control D. Dos veces. ¿Vale? Y ahora, si hago ls, pone el lince.txt. Lo veis aquí. Ahora, pongo aquí. ¿Cómo veo el contenido del archivo lince.txt? Pues, tengo que escribir. Cat espacio lince.txt. Voy a escribir. Cat espacio lince.txt. Y me sale el texto. Lo veo, ¿no? Así es como se ha declarado con los ganadores de los años 80. Un ratón, ratón, gráfico, donde nada, nada. Todos tienen los manos. ¿Vale? Voy a quedar por chics. Cat espacio. Símbolo de mayor. No me gusta cómo es cat. Le voy a ir. Ahora. Cat espacio. Símbolo de mayor. Otro mamífero, el lobo Punto TXT El lobo es otra especie Que no está en peligro de extinción Pero está en peligro porque los cazadores Le echan la punta y los matan Los lobos no han matado A ninguna persona en muchos años ¿Vale? Los cazadores Han matado a 73 personas en accidentes De caza en los últimos años En los años No se llama intentado Entonces los lobos no son peligrosos ¿No son peligrosos? Los hombres Cat El mayor que quiere decir Quiere crear un archivo y quiere escribir algo Le doy ahí, le doy a escribir El lobo es un mamífero ¿Cómo se llaman los animales que cazan? Cazador Depredador Que 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 Regula La cantidad De Víboros En su zona Si hay lusos Se cargan los cazadores Entonces regula la cantidad ¿Vale? Termino de escribir Control D No me hace falta que escriba ahí el pijón Para de línea Una línea Ya está Ya está Yo quiero que sepa ahí manejar Le doy a Control D Otra vez Dos veces Y ya está guardado Voy a poner Ls Ya tengo lince y lobo Dos más Cat Venga Tum Hemos dicho Mamífero ¿No? Hemos creado carteta No Hemos creado carteta Mamífero Venga ¿Qué más? 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 No, no Otro tipo de gaviotas Esto no es lo mismo También es un pulpo Que se siente con el pulpo Vamos a ver Cat Gaviota.txt ¿Vale? Y después todo perfecto La gaviota Es un ave Que vive En la costa En... ¿Qué tipo es? Es un atrevador Es un número Coged cualquier cosa Coged lo que les haya ido Pero Pero que ya estaba yo Esperando para hacer la gaviotas Había una parada En el suelo Y se una abiotas Tú te crees Coged lo que ha caído Nada más ¿No? ¿No es así? Pues la cojera intentó levantar La enganchó La intentó levantar Pero lo pudo poner Y la dejó caer Ya esta paloma Se le dio el ala Y ya la sentimos aquí Pero esta ya estaba... Vamos Y ayer Cuando fue con el domingo Lo con respecto Y estaban los restos Con su paloma Y ya no quedaba nada Quedaban las alas Pero no tenía un cambio O sea que la gaviotas No ha volado uno Pues ya sabéis Que ella no... Si pilla algo Lo pilla Que vive en la costa Puede... Puede cazar ¿Vale? Ya Puede cazar Ya esta No quiero más Control D Control D Le dais dos veces Control D Ahora tengo tres archivos Gaviotas Salirse y luego Venga Otro bajo Bonita Gilguero Gilguero Que aquí hay un montón ¿Vale? Venga Primo Dime a lo de los Gilgueros ¿Vale? 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 Ya esta No quiero más Control D Control D De bien Intro List Y ahora es que tengo cuatro archivos Ahora voy a crear dos carpetas Voy a poner aquí un ejercicio Creo cuatro archivos con los nombres ¿Qué nombre le he puesto? Gaviotas.txt Silguero.txt Silguero.txt Lince.txt Luego Y ahora lo que sale organizada Creo dos carpetas Para crear dos carpetas Escribo Mkd.txt 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 gaviota.txt chiguero.txt a... a... parece que sí estoy escribiendo aquí a los pendientes de la negociación está paso por paso ¿cómo veo el contenido de las carpetas? escribo para entrar en una carpeta escribo cd espacio nombre de la carpeta por ejemplo ¿a poco está aquí? por ejemplo para entrar en la carpeta mamíferos escribo cd mamíferos ¿cómo veo su contenido? no es son pero ¿cómo veo lo que hay? ls entonces escribo ls no, escribo primero cd mamíferos escribo cd punto punto y ya no estoy cd espacio punto punto perdón y ya no estoy en la carpeta mamíferos ya podéis empezar haciendo si queréis lo hacemos todos juntos lo vais haciendo conmigo ¿queréis hacerlo conmigo? si bueno vamos a salir ustedes hoy ¿quiénes son ustedes? de abajo si os quedáis atrás me siento mucho me voy a ir a mi ritmo ¿vale? me voy muy rápido me voy muy rápido pero no puedo necesitar el talento tampoco no puedo necesitar el talento tampoco